Funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias recorrieron supermercados para verificar que los precios de los alimentos para la merienda escolar no lleguen al grado de sobrefacturación y llegaron a la siguiente conclusión. El precio del palito y rosquitas es de 18.000 guaraníes el kilo en promedio, esto tomando en cuenta que son productos empaquetados y no a granel. En el caso de la banana, es ofrecida 4.600 guaraníes por kilo, dando un precio unitario de 650 guaraníes al igual que el MEC. Por su parte, el pan lacteado de 400 gramos se encuentra a 9.100 guaraníes por kilo en dos supermercados y en varias panaderías se encuentra a 15.000 y 16.000 por kilo, pero el MEC busca obtener este pan a unos 6.000 guaraníes el kilo. En los precios referenciales que se obtienen se hagan incluidos el traslado diario de los alimentos a cada uno de los 160 locales escolares para atender a 32.000 alumnos por día. Para La Nación, soy Daniela Espinosa.